La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en el 2011 que el 11 de octubre de cada año se conmemora el Día Internacional de la Niña. A pesar de las campañas que se hacen para prevenir el embarazo en adolescente, hasta un 30% de las mujeres adolescentes está embarazada. No debería ser así, la adolescencia debería ser una etapa de un proyecto de construcción de un proyecto de vida. Es decir, un adolescente debería pensar qué carrera estudiar, qué trabajo llegar a tener, en qué momento planear una familia y no estar embarazada y mucho menos estar construyendo una familia. No es esa la etapa adecuada. Tenemos ese problema. De hecho, con la reciente jornada de vacunación que se va a desarrollar en el país, vamos a ver mujeres adolescentes de 15 años con embarazos de 7 meses haciendo fila para vacunarse contra la COVID-19. Todavía tenemos ese gran impacto. Todavía vemos, a pesar de tanto esfuerzo que se hace, que a veces consideramos que no se dan los resultados que esperamos, porque vemos niñas en los semáforos pidiendo dinero, algunas niñas menores de un año siendo utilizadas por otras personas, que incluso las alquilan para pedir dinero y evidentemente pues tenemos una niñez con una afectación importante dentro de sus derechos, del cuido que tienen a la salud, del derecho que tienen, por ejemplo, la educación. Delgado dijo que el embarazo en adolescentes es un riesgo. Estamos hablando de que un adolescente de 14 años que todavía tiene que ser guiada y cuidada por un tutor, por alguien mayor, se va a hacer cargo de un niño. Prácticamente es una niña cuidando a otra niña. Entonces no debemos de procurar este tipo de situaciones. Debemos de alertarnos, debemos alarmarnos cuando miremos una adolescente embarazada, no para revictimizar a este adolescente, sino para tomar estrategias de prevención que nos afectan mucho como sociedad, porque se menciona, los expertos dicen que cuando se da un embarazo de un adolescente, se incrementa el círculo de la pobreza, porque hay mayor afectación a la salud de un adolescente, de una familia, de un país, que en lugar de tener adolescentes que van a buscar cómo trabajar o estudiar, tenemos adolescentes que están buscando cómo criar ya a un niño o una niña, formando una familia. Por lo tanto, cada papá, cada mamá, cada padre de familia o tutor también es responsable de recibir la educación sexual adecuada para poder transmitírsela a sus hijos. Noticias 12, Darlen Tellez.